¡Ping-pong! ¡Be-Be-Ting! ¡Tiburón de de turu turu! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Esto será de lo que estaba hablando mamá? ¿Computadora de codificación? Todavía se está arreglando, así que no la abras, tiburón mamá. ¿Que no la abra? Ok, mami, te voy a hacer caso. ¡Tú-turu-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! Pero, ¿por qué no la puedo abrir? ¿La abro solo una vez? ¿No estaría bien solo echar un vistazo? ¿Solo un vistazo? ¿Qué es esto? ¡Tiburón bebé! ¡Estoy aquí! ¿Ah? ¿A dónde fuiste? Creí que querías jugar conmigo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ping-pong! ¡Por aquí! ¿Ah? ¿Computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Por aquí! ¡Mira la computadora! ¡Ah! ¡Tiburón bebé! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ping-pong! ¡No puedo salir de la computadora! ¡Oh! ¡Tiburón bebé está atrapado en la computadora! ¿No hiciste caso a mi nota y abriste la computadora? ¡Oh, no! ¡Estás atrapado! A tu izquierda hay una puerta. Primero, entra a la habitación y ayuda a la patrulla. Después, la patrulla te enseñará cómo salir de ahí. Por favor, asegúrate de salir de ahí. ¡Está bien, tiburón bebé! ¡Te ayudaré! ¡Vamos primero a la izquierda! ¡Ok! ¡Me moveré a la izquierda! ¡Mira! ¡Es una puerta! ¡Sí! ¡Y hay un letrero en frente de la puerta! ¡Así es! ¡Es la imagen de una patrulla! ¡La carta habla de ayudar a la patrulla! ¡Primero, vamos adentro! ¡Ok! ¡Eh, eh, eh! ¿Ah? ¡Hola, patrulla! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Hola, tiburón bebé! Debo atrapar a ese ladrón, pero no puedo porque no hay vía. ¡Ajá! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes programar la vía para poder atrapar al ladrón? ¿Quieres que programe la vía? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Abajo hay unos bloques que se pueden poner en la vía! ¡Creo que los podemos usar para hacer el camino! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Entonces trabajemos juntos para hacer la vía! ¡Mmm! ¡Primero! ¡Creo que tenemos que avanzar un espacio! ¡Ok, tiburón bebé! ¡Usaré el ratón para poner el bloque cuadrado en el primer espacio! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Debemos avanzar otra vez, pero no hay bloques para poner ahí! ¡Por ahora, movámonos hacia abajo! ¡Sólo queda un triángulo que va hacia abajo y un triángulo que va hacia arriba! ¡Mmm! ¡Así es, Pinkfong! ¡Como no podemos ir hacia abajo, pongamos un bloque que vaya hacia arriba! ¡Finalmente, si ponemos un triángulo que va hacia abajo! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Detente ahí, ladrón! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Sí, lo hicimos! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Gracias a ti, atrapamos al ladrón! ¡Jeje, con mucho gusto! Me estaba preguntando, ¿sabes cómo salir de esta computadora? ¡Tiburón bebé, estás atrapado en la computadora! ¡Claro! Toma la vía a la izquierda hasta que veas una puerta. Cuando abras la puerta, vas a encontrar un cofre del tesoro. Adentro, hay una clave para salir de la computadora. ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Pinkfong! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Me dijeron que encontraría una puerta si iba a la izquierda! ¡La vía está bloqueada por estas burbujas! ¡Pinkfong! ¿Qué pasa si me convierto en una burbuja y me quedo atrapado aquí para siempre? ¡Estoy asustado! ¡No te preocupes, tiburón bebé! ¡Estarás bien! Pensaré en una solución. ¿Qué es eso? ¿El alfabeto? Me pregunto si las burbujas explotarán cuando presione las letras de mi teclado. ¡Pinkfong! ¡Creo que estás en lo correcto! ¡Presionas las letras de tu teclado! ¡Ok, tiburón bebé! ¡S! ¡D! ¡F! ¡G! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡Encontramos la segunda puerta! ¡Entremos! ¡Tiburón bebé! ¡Llegaré a casa en cinco minutos! ¡Compré deliciosos bollos de almejas! ¡Comámoslos juntos! ¡Oh, no! ¡Tiburón mamá llegará en cinco minutos! ¿Cinco minutos? ¡Apresurémonos! ¡Pinkfong! ¡Ve un cofre del tesoro por allá! ¡Creo que podemos escapar! ¡Así es, tiburón bebé! ¡Pero no hay camino que lleve al cofre del tesoro! ¡Debemos crear el camino! ¿Qué tal si codificamos el camino juntos? ¡Suena genial! ¡Movámonos a la derecha! Ahora, ¿vamos a la derecha otra vez? ¡No, tiburón bebé! ¡Si giramos a la derecha, hay un callejón sin salida! ¡Debes moverte hacia arriba! ¡Eso es, Pinkfong! Ahora, ¡movámonos a la derecha una vez! Creo que debemos movernos una vez a la derecha y después hacia abajo ¡Oh, así es! Entonces, el siguiente es a la derecha ¡Sí! ¡Tenemos la contraseña! ¡Tiburón bebé! ¡Llegó mamá! ¿Te divertiste con Pinkfong? ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá está aquí! ¡Debes escapar ya! ¡Mamá! ¿Tiburón bebé? ¡Oh, aquí estás! ¡Hola, Pinkfong! ¡También estás aquí! Te he estado llamando, ¿no me escuchaste? ¡Me estaba divirtiendo tanto que no te escuché! ¡Hola, tiburón mamá! ¡Hola, Pinkfong! ¿Ya comiste? Traje unos bollos de almejas. ¡Vamos a la cocina a comer! Un momento. Ustedes dos no abrieron la computadora, ¿cierto? ¡Mami! ¡Claro que no! La nota decía que no la abriera. Sí, muy bien. Si la abres, podrías estar en un gran problema. Mami, ¿cuándo estará arreglada la computadora? ¡Ya la quiero usar! ¡Estará lista pronto! Tiene muchos juegos divertidos. ¡Oh, sí! ¡Ok! ¡Eso estuvo! ¡Estoy ansioso por probar los juegos! ¡Pingfong, los jugaremos juntos! ¡Ok! ¿Computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Oh! ¡Hasta el nombre es emocionante! ¡Estuvo cerca! ¡Jajaja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!